Empezamos con el tutorial para registrarse en Lote Duty Free. El primer paso es ir a Sync App, está arriba a la derecha en la versión de ordenador y en la versión de móvil primero debes darle a My, MY en la parte de abajo y luego te llevará a la página donde debes darle a Sync App en el recuadro de color gris. A continuación te llevará a una página donde debes prestarle atención a la parte de la izquierda y darle al recuadro Create a Lote Duty Free Free Account. En esta página tendrás que aceptar los términos de servicio dándole al recuadro de color blanco a la derecha cuando aparezca un tick lo habrás aceptado. En este caso uno de los términos de servicio es opcional el consentimiento para que ellos guarden tu información opcional. Si no quieres que sea así a la derecha en el recuadro blanco al lado de Ayazef simplemente deselecciona esa casilla. A continuación tienes que ir abajo al recuadro donde tienes que verificar tu cuenta y tienes dos opciones por email o por teléfono móvil pero en mi caso voy a verificarlo por email ya que me resulta más fácil. Tendrás que introducir tu email y a la derecha tienes la opción de introducirlo manualmente o elegir una de las opciones si es la tuya. A continuación deberás seleccionar Send a Code para enviar el código que te enviarán al email. Después saldrá este recuadro donde te informan al email al que ha llegado el código y debes darle a continuo y luego ir a tu email a comprobarlo. Llegará este correo a la bandeja de entrada o bien a la bandeja de spam y debes prestar atención al código de cuatro números que tendrás arriba en el recuadro. Luego debes copiarlo para volver a la página anterior e introducir el código en el recuadro de color blanco. Acto seguido le debes dar al recuadro de la derecha donde pone Verify Account y te saldrá este mensaje que significa que has verificado exitosamente tu cuenta. El siguiente paso es darle a Next. Ahora te llevará a una página donde tienes que poner tus datos personales. Empezamos primero con la nacionalidad y el nombre. El nombre no puede tener acentos ni tener ningún carácter fuera del alfabeto inglés. En tu nacionalidad puedes poner la tuya, en mi caso he puesto Europa. Si no te deja poner tu nombre puedes inventarte uno, no es relevante para el concierto. En el siguiente paso elegiremos el género hombre o mujer, en este caso es mujer. Después elegiremos la fecha de nacimiento, pero hay que tener en cuenta que no se puede crear cuenta aquellas personas menores de 14 años. Así que tendréis que poner una fecha que concuerde con una edad mayor. Si quieres puedes poner uno inventado. A continuación tenemos el User ID, que es como un nombre de usuario o un apodo inventado. No hace falta que sea un nombre real, puede ser cualquier cosa que se te ocurra, pero tiene que ser entre 4 o 15 caracteres alfanuméricos, es decir, que debe tener entre 4 a 15 letras y o números. Después de escribir tu apodo debes darle al recuadro de la derecha y comprobar que tu nombre de usuario es válido, en cuyo caso saldrá este mensaje. Si por lo contrario el nombre de tu usuario ya es usado por otro usuario y no es válido, te saldrá una frase en color rojo. En el siguiente paso nos inventaremos una contraseña que debe tener de 10 a 15 caracteres de largo y además debe contener una letra mayúscula y un número. Volvemos a poner la contraseña en Confirm Password y acto seguido vamos al teléfono móvil. Este caso es opcional, si tú no quieres poner tu teléfono móvil le das al recuadrito chiquitito de la derecha donde pone no mobile phone y no tendrás que poner nada, en cuyo caso si quieres ponerlo pues tienes que primero poner el prefijo numérico. Debes buscar en Country Code darle y te saldrá un recuadro con varios números y un buscador donde debes buscar tu país en inglés. Te saldrá el prefijo numérico de tu país, en cuyo caso el de España es 34 y luego debes ponerlo en el recuadro chiquitito. Los otros tres recuadros son para el resto de tu número que se divide en tres. A continuación vamos a determinar el periodo en el que esta web puede retener, puede saber nuestra información personal que varía de un año o hasta que la cuenta esté cerrada. Dejo tenemos Electronic Communication Agreement que significa la manera en la que la página web puede comunicarse con nosotros, enviarnos email, enviarnos publicidad y lo que ella quiera. Tenemos dos opciones, SMS o email. La tercera opción es de las dos maneras. En el caso de que no hayas puesto tu teléfono móvil por SMS no se podrá realizar solamente por email. En mi caso lo más sencillo es poner vía email y ya está. Luego tenemos la información de pasaporte. Esta parte es totalmente opcional, no es necesaria para crearse la cuenta, no hace falta introducir ningún dato. En el caso de que si quieras debes poner tu nombre, debes poner tu número de pasaporte y debes poner la fecha de caducidad de expiración de este pasaporte, pero como os he dicho no hace falta. Después le damos a Submit y nos llevará a esta página donde nos dirá que ya somos miembros del lote Duty Free. No olvides darle like y suscribirte. Chao.